no cumplan y manden la cerveza por encomienda no, mentira, mentira saludos a todo el público y a disfrutar de mi cama ni hablar, ni hablar saludos a todo el público 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 Te amo, yo aplaudo por todo el público Que está del otro lado Mati está acá, se está volviendo loco Qué lindo